Saludos, buenas tardes. La Policía Nacional informó que tiene detenida a dos personas para ser investigadas sobre la muerte del productor de televisión Mickey Breton, cuyo cuerpo fue encontrado ayer en el interior de una cabaña ubicada en la autopista 30 de mayo. En tanto que el director de patología, Foreise Santo Jiménez Páez, informó que ya inició la autosia al cadáver de Breton para ser entregado en las próximas horas a sus familiares. En el día de hoy, a este momento, hay dos personas detenidas para fines de investigación y se sigue profundizando el proceso investigativo. General, ¿qué se recogió a la escena? Se han recogido algunas evidencias que la maneja el Departamento de Policía Científica. Preferimos por el momento mantenerla a discreción para no entorpecer el proceso. En este momento, como le dije, estamos precisamente en el trabajo de verificar el tipo de lesiones que tiene el instrumento utilizado. Y eso va a estar contenido en el informe que se haga a la mayor brevedad posible. Sobre el tema también se refirió el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, quien aseguró que además de los dos detenidos, hay un presunto autor del hecho. Eso es todo de mi parte. Ahora retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Gracias. 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 Gracias.